Música En ese momento me tocó conocerlos a Tata y a la mafia cuando todos se quejaban de que se acababa de ir Sergio Necate a la plena, de que nos acababa de abandonar. Bueno, pasa una situación simpática, porque cuando llegó, este, a Perichamba, un amigo agujoncillo, entonces lo tuve que mandar con Jorge Belmond, porque le preguntaba yo si sabía música, y como todos teníamos que leer música cuando estábamos ahí en Terrasa de Casino, este, porque, pues este, llegó a él y le tiró, pues chaval, ¿verdad?, a Sergio Necate. Bueno, hasta donde yo pueda recordar, en 1969 se fundó este grupo, La Semilla del Amor, es un momento importante porque es el momento en que surgen, empiezan a surgir, todos estos destellos de lo que más tarde se llamó las escorerías, y todo este rock, o toda esta, esta cultura de, de protesta, de estar en contra del establishment, y a favor de las causas juveniles, y estar en contra de la guerra de Vietnam, en contra del... Precisamente el museo de arte fue donde tuvimos la primer tocada aquí en Ciudad Juárez, se llenó tanto de gente que estaba hasta afuera la gente, y este, y teníamos, estábamos tocando, y tenía yo el teclado, y tenía el acento. Este, que ya el grupo empezábamos a armarlo, pues estábamos Mayita en las voces, este, Eduardo, el cantarín en la guitarra, este, estaba... A veces nos acompañaba Elias Britskin en el violín, y llegaban muchos músicos a acoplarse, pero... Pero el grupo, este, pues el David salía, estábamos nomás el de Baselias. Conozcamos los tres, entonces nos acordamos de, pues el grupo aquí, de donde yo estaba, en la mafia, y... Donde fui a Juárez, y me fui a Juárez, este, por ellos. Pero sí, las estuvieron pensando, y decidieron venirse con nosotros, sí. Y llegaron, y pues empezamos a tocar el Segui en varios lugares, y íbamos en la Copilco, ahí todavía en la comunidad, y de ahí nos llevaron a Navarra, la producción de Saturn, y este, era una productora ahí en la zona rosa, en Libertura 64, y ahí estallábamos y armamos las rolas, y de ahí derechizó al disco de Floral. El primer disco totalmente original en español en ese tiempo. Entonces, este, por eso ahorita estamos tratando de, de, de dejar de hacerlo lo más parecido a su esencia, para que quede como un legado para lo que fue la filosofía de ese tiempo. Yo vi pocas veces a la Semilla del Amor en persona, pocas veces me tocó. Recuerdo solamente dos, pero quizás lo vi unas tres o cuatro veces. Pero lo que yo admiraba de ese grupo, era que dentro de todo lo que hacían los demás grupos de rock, que era copiar a los grupos ingleses y norteamericanos, copiar los temas. Esto hacía la mafia, por ejemplo, y después lo ha venido haciendo Revolution, y, y todos los grupos en la Ciudad de México lo hacían, inclusive aquellos que eran muy buenos, como los Duk Duk, por ejemplo, todos copiaban. cosas que la Semilla del Amor no hacían. Esa es la manera de, conclusión de mi, de mi participación. Yo digo, esa era quizá la cosa más importante de la Semilla del Amor, que en medio de todo eso, ellos se atrevían a tocar y a integrar su, su repertorio únicamente y exclusivamente con temas rock. Eso no lo hace a nadie en todo México, yo creo. Una cosa que influyó mucho a los músicos de entonces, es la psicodélica, pero el consumo de droga psicodélica. El LSD y los hongos alucinógenos, que en México son un capítulo importante dentro de la, digamos, de la cultura indígena mexicana. María Sabina, la gran sacerdotisa mexicana de los hongos de la tierra mazateca, se convierte además en un personaje que siguen muchos músicos.